Imagínate que en tu tercer mes de embarazo eres acusada de intentar apuñalar a un colono judío. Imagínate que por esta acusación, en la que no tienes derecho a defensa, eres encarcelada sin importar tu estado y mucho menos tu inocencia. Imagínate clamar por tu libertad al sentirte exhausta con fuertes dolores en la pelvis y en las piernas. Imagínate el temor de dar a luz por cesárea estando sola en una cárcel israelí. La prisionera palestina, Anhar al-Dik, no lo imaginó. Lo vivió por cinco meses de manos de Israel.